En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. ¡Comenzamos! Primero mataron a mi padre. Este libro es el relato sobre los terribles acontecimientos que ella y su familia tuvieron que atravesar mientras vivían en Camboya durante el régimen de los Gemeres Rojos en la década de 1970 y explica cómo devastó su país, la forma en que se separó a su familia y cómo Laung superó todo. Hace poco más de 40 años, el brutal Gemer Rojo se apoderó del país de Camboya. En solo cuatro años, este régimen perpetró el genocidio de hasta dos millones de camboyanos en su terrible reinado. Sin embargo, es posible que nunca sepamos el verdadero alcance de sus crímenes. Pero a través del relato de primera mano de Long Ong, en su libro tenemos una idea íntima de cómo era. Tenía solo cinco años cuando Pol Pot y su régimen se apoderaron del país, pero su descripción de los crímenes de guerra y la desesperación que vio en su juventud te hará sentir como si estuvieras presenciando la historia con ella. Encontrarás inspiración en la resiliencia de estos camboyanos frente a pruebas insuperables. Pero el mensaje subyacente que Ong comparte maravillosamente es que pase lo que pase, los lazos familiares nunca se pueden romper. Aquí está el libro resumido en solo tres lecciones. Long Ong era un niño privilegiado que vivía en Camboya hasta que aparecieron los gemeres rojos. El reinado de los gemeres rojos desmanteló y devastó a la familia Ong y la sociedad camboyana. Y tres, aunque su infancia fue devastada por la guerra, Long Ong tuvo una segunda oportunidad en la vida gracias a la valentía de su madre y a la generosidad de su hermana. Vayamos directamente a estas lecciones para que podamos entender lo terrible que algunas personas tienen que pasar. Lección número uno. La vida era buena para Long Ong y su familia hasta que los gemeres rojos ganaron la guerra civil de Camboya. Cuando Ong tenía cinco años, su vida tal como la conocía cambió para siempre. Hasta ese momento había disfrutado de una cómoda vida de clase media, ya que su padre era un oficial militar de alto rango. Tenían un apartamento moderno en la capital de la ciudad, Phnom Penh, e incluso asistían a la escuela, aunque la mayoría de los habitantes de la ciudad no eran tan afortunados. Pero un día de 1975, desde su balcón, vio un enjambre de soldados entrar a la ciudad y todo cambió. Era el gemer rojo, un ejército rebelde comunista que estaba en guerra con la democracia en el poder y habían ganado. Venían a imponer el comunismo que exigía que todos vivieran vidas sencillas de campesinos. El trabajo y la riqueza de su padre le expusieron un blanco en la espalda y en cuestión de horas huyeron de la capital y dejaron atrás su vida para esconderse en el campo. Ahora, como enemigos del estado, tenían que mantener en secreto su identidad o perderían la vida. El régimen también se dispuso a perseguir a cualquiera que no fuera étnicamente camboyano. Esto también puso un objetivo en sus espaldas, ya que su madre era mitad china. Así que dejaron atrás sus antiguas identidades y se dispusieron a trabajar en los campos. Lección número 2 Tragedia tras tragedia golpeó a la sociedad camboyana y a la familia Aung después de que los gemeres rojos se hicieran cargo. Desafortunadamente, esto fue solo el comienzo de su pesadilla. Los gemeres rojos obligaron a los que huían de las ciudades a trabajar en ciudades rurales donde sus amos se aprovechaban de ellos. Desde el amanecer hasta el anochecer, se vieron obligados a hacer un trabajo agotador, cavando, construyendo y plantando. Pero lo peor era que no había suficiente comida para todos. En solo cinco meses, dos tercios de los nuevos trabajadores habían muerto de hambre o enfermedad. Como gente educada de la ciudad, eran considerados la clase más baja de todos y eran tratados horriblemente. La única razón por la que evitaron morir de hambre fue porque su hermano tenía un trabajo en la casa del jefe de la aldea. Soportó palizas sabiendo que podía llevar las sobras de la mesa a su familia hambrienta. Pronto comenzó a perder miembros de su familia. Primero su hermana, que fue llevada a trabajar a un campamento y se enfermó y trágicamente la dejaron morir en un hospital lejos de su familia. Luego su padre, cuando se supo la verdad sobre su identidad, el régimen lo asesinó brutalmente y arrojó su cuerpo a una fosa común. Lección número tres. El futuro de Long Unc está ahora en sus manos gracias a su generoso hermano y su valiente madre. Después de que se supo la verdad sobre su identidad, la madre de Unc tuvo que tomar una decisión terrible. Sabiendo que el régimen pronto encontraría y ejecutaría al resto de la familia, le dijo a Unc y a sus hermanos que huyeran a diferentes ciudades. A partir de ahí debían decir que eran huérfanos, por lo que no se les podía rastrear. Así que dejaron atrás a su madre y a su hermana de cuatro años. Lamentablemente, su familia, una vez feliz, ahora estaba hecha pedazos. Unc fue a un campo de trabajo para niños huérfanos. Poco después de llegar, se enteró de que el régimen se había llevado a su madre y a su hermana para ejecutarlas también. Pero gracias al coraje de su madre, ella y sus tres hermanos restantes pudieron ver el final del régimen cuando los soldados vietnamitas liberaron gran parte de Camboya. Su hermano mayor pudo ahorrar suficiente dinero para permitir que él y solo uno de sus hermanos se fueran a los Estados Unidos y eligió a Unc. Sintió que debido a su corta edad, ella todavía tenía la oportunidad de una educación y un nuevo comienzo. Al final, gracias a su valiente madre y a su generoso hermano, finalmente pudo tener la libertad como ciudadana estadounidense. Dios mío, toda esta historia es horrible. Estas son las partes de la historia que no me enseñaron en la escuela. Una parte de mí desea que lo que hayan hecho y otra parte de mí desea que no lo hayan hecho. La gran pregunta que me hago ahora es, ¿cómo podemos evitar que sucedan cosas tan terribles como esta? Y este libro yo se lo recomendaría, por ejemplo, al hombre de 56 años que quiere aprender más sobre la historia y sobre todos estos terribles crímenes. Se lo recomendaría al hombre de 33 años que está interesado en la historia y a cualquier persona que lidia con problemas del primer mundo que no tiene idea de los horrores que experimentan algunas personas en otras partes del mundo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Dime, por favor, qué te ha parecido este libro. Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado, por favor, suscríbete. Es muy importante para mí. Dame like, compártelo y nos vemos en el siguiente audiolibro. Y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima. ¡Gracias!